Siguiendo con esta charla, este curso de contabilidad y de finanzas para que usted aprenda, vamos a hablar de los ratios financieros y la previsión. Bienvenidos. Hoy hablaremos de dos temas diferentes que se conectan con el mundo empresarial. Primero analicemos qué son los ratios financieros. Bueno, estos ratios ayudan a que los empresarios puedan evaluar el desempeño de su negocio para poder compararlo con otros negocios similares en la misma industria. Ahora, podemos calcular la mayoría de los ratios a partir de los datos que existen en los estados financieros. Por este motivo, los ratios más comunes en la contabilidad. Por ende, hay varias razones por las que las personas utilizan este método. Una de ellas es para evaluar la situación financiera general de una empresa. Por lo general, los accionistas y los gerentes pueden utilizar este cálculo asimismo los analistas financieros. Utilizan índices financieros para comparar las fortalezas y debilidades de varias empresas. Por otra parte, estos ratios financieros se pueden clasificar. Veamos cómo son. Primero tenemos los ratios de liquidez. En este índice es útil para cuantificar la disponibilidad de capital en un negocio para pagar sus deudas. Después tenemos a los ratios de actividad. Aquí el índice sirve para medir el tiempo que le toma al negocio convertir sus activos no monetarios en activos monetarios. Continuando con esta clasificación, tenemos a los ratios de endeudamiento. En este caso, el índice de endeudamiento es útil para evaluar la capacidad de un negocio para pagar cuentas y deudas a largo plazo. Pasemos a los ratios de rentabilidad. Este índice sirve para calcular el uso de activos de activos de la empresa y su control sobre los gastos de la misma, produciendo así una tasa de retorno deseable. Y por último tenemos los ratios de mercado. Aquí la relación de mercado ayuda a cuantificar la respuesta del inversor sobre la posesión y el costo de emisión de acciones de una empresa. Ahora, entendamos que todos estos índices no tienen sentido hasta que se comparan con algunos estándares. Por ejemplo, podría ser que el desempeño de otra empresa, uno de los factores que se haya que tomar en cuenta, en este caso es que será complicado si se compara las proporciones de empresas que experimentan riesgos. ¿Vos se ha suscrito a este canal? Hágalo. Aprender finanzas es indispensable si usted se proyecta o es dueño de un nuevo negocio. Así que hay que tener en cuenta qué clase de negocio estamos comparando para lograr un análisis exitoso. Ahora pasemos a la prevención. Esta técnica utilizada por las empresas para determinar cómo asignar sus presupuestos o planificar los gastos anticipados para un periodo de tiempo cercano. Generalmente, este se basará en la demanda proyectable de los bienes y servicios ofrecidos. Pero entonces, ¿cómo funciona esta previsión? Bueno, aquí los inversores utilizan esta función para analizar cuáles elementos son los que están afectando la empresa y cómo las perspectivas de ventas aumentarán o reducirán el precio de las acciones del negocio. La previsión también da el punto de referencia para que las empresas puedan tener una vista de las operaciones que se realizan a largo plazo. Pues bien, los analistas de inversiones utilizan estos pronósticos para saber cómo las tendencias del mercado cambiarán. De igual manera, podrán analizar cambios del producto interno bruto PIB o el desempleo en el próximo trimestre o año. Esto es estadística pura. Un dato importante en esta parte es que cuanto más lejos esté del pronóstico, mayor será la probabilidad que la estimación sea inexacta. De igual manera, los análisis pueden utilizar este método para analizar el impacto de los cambios operacionales y comerciales. Si lo utilizan, tendrán un panorama mucho más claro de lo que pasó. Será más efectivo de encontrarse. Aquí podemos poner el ejemplo de medir la clasificación o la satisfacción de los clientes cuando se cambia un horario de atención, cómo cambia la productividad del negocio, cómo se varía ciertas condiciones del cambio laboral. En consecuencia, de todos estos datos existen métodos de previsión para determinar cómo se moverá un precio en la acción en el futuro. Los modelos de pronóstico cualitativo son útiles para desarrollar pronósticos con un alcance limitado. Estos modelos dependen en gran medida de las opiniones de expertos y son más beneficiosos a corto plazo. Un ejemplo pueden ser los estudios de mercado, encuestas y sondeos. Para concluir, la exactitud y sensibilidad ante diversos tipos de errores es un tema central en la economía. Para estos dos factores, así que utilizarlos ayudará a mejorar la productividad y el futuro de la empresa. A continuación, vamos a hacer el sorteo, ya que usted, como le gustan las finanzas, como es un emprendedor, una emprendedora, entonces aquí está la oportunidad de que se gane el libro de iniciando su propio negocio en Estados Unidos. Vamos a ver quién es la persona que se hace acreedor en este día. A la una, a las dos, y aquí tenemos la persona ganadora en el día de hoy. Felicidades por haberse ganado este libro. Úselo y esperamos que sea de su provecho. Muchas gracias. Excelente tarde.